Mi primer invitado, actor, comediante, escritor, guionista y conductor, el señor Sebastián Wanreich. ¡Fuerte el aplauso! ¡Bravo! ¡Solo aplausos! Sin música viniste. No, pasé un tema. Pero no llegó. No llegó. Bueno, cosas que pasan. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien. Gracias por invitarme. Es un placer. Ya sé. No, es un placer, en serio. No, no, yo te digo, ya sé, de verdad. Porque muchas veces te llamamos y dijiste que no, por ahí tenías que promocionar algo y dijiste que sí. Ah, me estás diciendo que soy un interesado, me estás diciendo. En realidad tenía ganas de verte. Ay, me imagino. Y dije, aprovecho con la promoción del programa. Bueno, qué bueno que arrancás con todo. Ya mañana, te quiero decir. Mañana a la noche, la noche perfecta. ¿Te da nervios o no? No, no tanto como antes, un poco. Incertidumbre, ¿viste esa cosita? Incertidumbre, claro. Pero no nervios. Pero eso le pasa a todos los argentinos, la incertidumbre. La incertidumbre es propia, es nuestra, ¿no? Es nuestra, sí. La evitamos. Bueno, ¿y a quién agradecemos? A la vectorista del canal, a Ceci Pucheta, que me dio todo esto. Todo de negro. Sí, menos la camisa. Bueno, sí. ¿Me tendría que hacer bien el nudo, decís? Ese nudo es un horror. Es un horror. Sí. Bueno, lo blanqueamos. No se hace el nudo de corbata, se nota. Lo tenés abogán y tendrías que haber pedido. Y además con camisa abierta. Me encanta tu estilo. No, no, me parece que es irónico lo que estás diciendo. No, ¿en serio? No, te gusta, bueno. Ante todo lo auténtico. Bien, a Juana Biale le gusta como me he visto. Sí, me gusta, me gusta. O cómo te vistieron. Cómo me vistieron, de verdad. Bueno, vaya para la mesa andando, que ya tenemos una mesa muy interesante para hablar, ya lo dije.